Falta poco más de una semana para que la odisea del chimpancé César llegue a su fin en la guerra del planeta de los simios, el épico desenlace de una de las grandes trilogías que ha dado el cine de ciencia ficción este siglo. Pero los primates de Matt Reeves no son los únicos que han disfrutado de minutos de protagonismo en la gran pantalla. ¿Quién nos recuerda al gorila más famoso de la historia del cine subido en la cima del Empire State de Nueva York? Con sus 15 metros de altura, King Kong sigue siendo el rey desde 1933. ¿Y cómo olvidar al bueno de Joe en esta tierna película de la factoría Disney para toda la familia? Pero no todos los monos que han triunfado en el cine lo han hecho por su gran tamaño. Como bien es sabido, el buen perfume se vende en frascos pequeños y si no, que se lo digan al simpático Jack, el capuchino de la saga de piratas del Caribe. Robar es su afición preferida, pero no es el único monocleptómano del cine. En Aladdin pudimos disfrutar del monito Abu y su adicción por las joyas. También hemos podido ver a monos que cantan, otros muy deportistas y también los hay con muy malas pulgas. Lo que está claro es que en el cine, como en la vida real, los monos demuestran ser muy humanos.